Hola a todos, mi nombre es Gabriela Bátola, soy capacitadora del programa adultos mayores, soy profesora de inglés, tengo a cargo entre otros cursos el nivel intermedio 5 del que les vengo a contar, que a partir del mes de junio vamos a comenzar con nuestras clases online, ya que bueno este año las clases presenciales no van a poder ser posibles, así que bueno el Rojas nos va a facilitar la plataforma y la aplicación para poder reunirnos de manera virtual, es un desafío pero yo creo que vale la pena porque vamos a poder continuar con nuestra práctica del inglés, seguir capacitándonos, seguir aprendiendo, vamos a trabajar como siempre con nuestro libro y vamos a incorporar otras actividades, seguramente online, que a ustedes les resulten fácil, accesibles, fáciles de hacer y entretenidas. La idea es poder pasar este año lo mejor posible estando en contacto, comunicados y continuando de esta forma nuestra práctica del inglés. Así que bueno, los espero a partir de junio, en nuestras clases online, nos vemos en junio. Peso grande.